Ayer me dijo mi madre, ayer me dije 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 mi madre, Ay, yo sabré pasar, yo sabré pasar. Ayer también me dijeron, ayer también me dijeron, que te dirá una mujer, que te dirá una mujer. A mí me dijeron, que no trí, a mí me dijeron, que no trí, y yo no los puedo ver, y yo no los puedo ver. Ay, 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 yo no los puedo ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!